De la modulación por ancho de pulso, controlamos la potencia que le llega al motor. En este caso, lo regulamos con un potenciómetro y conseguimos variar su velocidad. Aumentamos poco a poco. Más potencia. A tope. Muy bien. Y ahora vamos a disminuir poco a poco. Vamos disminuyendo. Poco a poco. Más lento. Más lento. Y paramos.